Según la información proporcionada por el portal de TV y Noticias, los hechos tuvieron lugar en la Ciudad de México, de acuerdo a lo reseñado por el medio citado. Se trata de la vidente Farad Coronel, quien pasó momentos de angustia e impotencia durante este martes 2 de agosto alrededor del mediodía. Todo ocurrió cuando dos personas que iban a bordo de un automóvil le cerraron el paso y comenzaron a dispararle. El vidente se encontraba circulando por el viaducto cuando el terrible momento hizo presencia. En el medio de TV y Notas aseguran que por fortuna no resultó herido y hubo lesionados ni pérdidas humanas. Como se mencionaba en las líneas anteriores, la ola de violencia va en crece arrasando con todos, incluyendo el medio del espectáculo.